Oye, como ya se tardó este mascarita, digo, Rubén, ¿no? Güey, ni de broma le vayas a decir así. Güey, tranquilo, cabrón, se me fue, güey. No, en serio, no tienes idea de lo mal que se pone cuando le dicen mascarita. No sé. Salud. 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 ¡No manches, güey! ¿Ya vieron? ¡Es el mascarita! ¡Hijo de la chingada! ¡Sí es, cabrón, sí es! ¿Qué me dijiste? A huevo, cabrón, si eres el pinche mascarita ese. ¿O qué no? ¡Pues dime, ¿qué te pasa? ¡No! ¡No! ¡A huevo, cabrón, si es! ¡No! 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 ¡A huevo! Recuenta, por favor. ¿Qué chingados eres tú, cabrón? Te vamos a poner la putiza de tu vida, pinche luchadorcito de cagada. Muchachos, vámonos. ¿Qué chingados eres tú?